Con un ambiente festivo, así fue inaugurado este espacio peatonal, áreas de movilidad para los habitantes de Cuscatancingo, en un ambiente seguro. La alcaldesa de Cuscatancingo dijo que se le están devolviendo los espacios públicos a la población. Es un espacio público que tiene como fin cohesionar a toda la población, reunirnos en un solo espacio, adultos, niños, jóvenes, este día con la cooperación de la AMB, el Área Metropolitana de Barcelona. Nosotros hemos puesto una contrapartida de 20 mil dólares y ellos han puesto 60 mil dólares para poder llevar a cabo este proyecto. La directora ejecutiva de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, o PAMS, dijo que estas son parte de las redes ambientales peatonales seguras, denominadas RAPS. Ya tenemos una que se estuvo haciendo en el año pasado, antepasado, también en Mexicanos, en Ayutubsepeque, en esta oportunidad vamos con Cuscatancingo, del apoyo con el Área Metropolitana de Barcelona, vamos advirtiendo sectores específicos de ciudad en donde se presta condiciones para volverlos más adecuados por su intensidad de uso. Los habitantes de Cuscatancingo ven con beneplácito este proyecto que les permite desplazarse con seguridad por las aceras. Porque esto lo han hecho y ahí como mire usted, pues esto es lo que han ampliado más ellos. La acera es más grande ahora. La acera es más grande. Se puede caminar con más tranquilidad. Sí, hoy puede más tranquilo pasar la gente. El objetivo es la recuperación y renovación de espacios públicos que permitan la convivencia y la movilidad adecuada de las personas. Estos espacios públicos se irán replicando en todos los municipios del Área Metropolitana del Gran San Salvador. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.